¡Vamos a correr! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Que te llegue! ¡Buena! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! ¡Buena Raúl! ¡Enorme! ¡Chavales! ¡Aquí te lo han hecho un pierdo! ¡Aquí te lo han hecho un marco! ¡Aquí te lo han hecho un marco! Madre mía Galvich Ya, 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 ya veo ¡Gracias! ¡Gracias!